Hola, buenos días. Soy Rosa Taverner, para los que no me conozcáis. En condiciones normales, soy dermatóloga en este hospital, en el Hospital Son Yacher en Palma, en Mallorca. Y hoy debería estar dando una charla en un congreso de dermatología pediátrica en Barcelona, pero no son tiempos normales. Entonces, estamos en medio de la pandemia por COVID-19, aquí en Baleares creo que empezando, en otros sitios están ya mucho peor. Y lo cierto es que en esta situación, con las clases universitarias suspendidas, el otro día contactó conmigo el doctor Francisco Vázquez, catedrático de la Facultad de Medicina en Oviedo, y me propuso esta idea, que era para los estudiantes que estaban confinados en sus casas, de dar una serie de charlas de dermatología elemental. Y nada, me animé a ello y aquí estoy, lo vamos a hacer en abierto, para que si alguien más tiene interés, pues que pueda aprovecharse. Y lo primero en dermatología es hablar de lesiones elementales. Estoy segura de que todos los estudiantes ya se las conocen bien, pero bueno, vale la pena repasarlo. Otro día ya haremos casitos y otras cosas, ¿no? Bueno, la primera lesión elemental que nos explican en los libros es la mácula, ¿no? Una mácula es una alteración de la piel y se caracteriza porque no la podemos palpar. Una profesora mía de dermatología me decía cuando yo era residente que para saber si era una mácula o una pápula tenía que cerrar los ojos y pasar el dedo por encima de la piel y se notaba el tacto. Es que tenía que decir ya pápula o placa y si no, pues entonces tenía que decir mácula o mancha, hablamos de mancha cuando son lesiones de mayor tamaño, ¿no? O sea que os tenéis que quedar con que una mácula no es palpable y en cambio una pápula sí que va a ser palpable. Una pápula es aquella sobre elevación de la piel y la definición de pápula es que tiene que tener menos de 5 milímetros. Algunos autores decían un centímetro, pero lo más aceptado es esos 5 milímetros. Entonces cualquier elevación de la piel pequeñita de menos de 5 milímetros sería una pápula. Y ya si nos vamos a mayor tamaño, una placa, ya estamos hablando de más de 5 milímetros. Cuando hablamos de placa es, pues nos imaginamos por ejemplo esta placa de, en este caso de unas lesiones de psoriasis, toda una elevación de una superficie de piel mayor, ¿no? En cambio un nódulo, pues un nódulo es, sería oculto, es lo que nos tenemos, nos tiene que venir a la cabeza. A veces son subcutáneos, pero a veces son más bien epidérmicos. En este caso es un carcinoma epidermoide del dorso de una mano con ese centro más queratóxico, ¿no? Y una palabra a eliminar de nuestro vocabulario, si somos buenos médicos, es la palabra bultoma, que a veces algunos de nuestros compañeros utilizan para remitirnos a los pacientes, ¿no? Cuando a mí me encanta este artículo, hablamos de bultoma como una degeneración neoplásica del lenguaje, de manera que es una palabra a evitar si podéis. Hablamos de roncha o agón, es la lesión elemental de la urticaria, ¿no? Y es la consecuencia de un edema intracutáneo que da ese eritema y esa elevación de la piel que nunca es descamativa, ¿no? Si aparece descamación es que tenemos que pensar en otras cosas y ya no sería un agón o una roncha. Y luego tenemos las lesiones de contenido líquido, en este caso vesículas o ampollas. La diferencia entre vesícula y ampolla, a vuestra izquierda tenéis una erupción vesiculosa de una distribución zosteriforme que ya nos da idea de cuál es el diagnóstico. Efectivamente es un herpes zoster con estas vesículas agrupadas y para hablar de vesícula también un poco de nuevo referencia al tamaño. Nos estamos refiriendo a lesiones de contenido líquido de menos de 5 milímetros. Y en cambio cuando hablamos de ampolla, como en el caso de la derecha, es una ampolla después de haber realizado crioterapia en una verruga, pues estaríamos hablando de lesiones también de contenido líquido, pero en este caso de más de 5 milímetros. Por el contrario, pústula sería una lesión también de contenido, no líquido en este caso, sino purulento, por eso son de ese tono más amarillo, ¿no? Y cuando hablamos de costras, pues todo el mundo ya sabe lo que es una costra y no se lo tenemos que explicar. Lesiones elementales ya secundarias, estamos pues con la... Hablamos de descamación, hablamos de erosiones cuando es algo superficial que solo afecta a la epidermis. Hablamos de úlceras cuando la lesión, la pérdida de sustancia ya es más profunda y afecta ya capas de la dermis o incluso más. Y hablamos de cicatrices, en este caso una cicatriz hipertrófica y hablamos también, podemos hablar de atrofia de la piel, ¿no? Pero para definir las lesiones, ¿qué es importante? Porque, hombre, si tenemos teledermatología y a la descripción clínica le ponemos una imagen, pues entonces quizá no hace falta ser tan descriptivos, ¿no? Una imagen es verdad que vale más que mil palabras. Pero en muchos centros, en muchos hospitales todavía no está la opción de la teledermatología y tenemos que ir un poquito a los clásicos y definir las lesiones. Aparte de lo que hemos explicado de las lesiones elementales, será muy importante que describáis el color de las mismas, que describáis la definición, los bordes de esa lesión, la forma, si es una fórmula, si es una forma redondeada, si es una forma ovalada, etc. Y por último, y eso es algo que la foto no puede, la fotografía no llega, la consistencia de estas lesiones, que eso no nos queda más remedio que tocar, ¿no? Si es una lesión infiltrada, si es una lesión fluctuante, si es una lesión blanda, etc. Y por último, la distribución y los patrones, ¿no? No es lo mismo tener una lesión que tener muchas. La disposición de las lesiones cutáneas también nos puede orientar, nos puede ayudar según si son agrupadas, si son diseminadas, si son o no confluentes, la extensión de las mismas y el patrón, ¿no? Si es un patrón simétrico, si es un patrón de zonas solo fotoexpuestas, si afecta más bien a plies o por lo contrario lo respeta. Tenemos que fijarnos muy bien si la afectación es folicular o si la afectación, como en el caso del herpes zóster anterior, es dermatomeral, ¿no? Y luego otra información relevante, muy importante para nosotros, que intentamos hacer el diagnóstico, es el tiempo de evolución. Es lo mismo una lesión que lleva cinco días o una lesión que nos dice que lleva cinco años estable. Esa información es súper importante para nosotros y debe ir siempre reflejado en el informe de derivación, ¿no? O bien los tratamientos previos. Jugamos con mucha ventaja si sabemos qué tratamiento se ha puesto el paciente antes de llegar a nuestra consulta. Por el contrario, además también la sintomatología es importante. Si pica, si sangra, si produce dolor, si produce ansiedad y para determinar un poco las comorbilidades del paciente, ¿no? Si está inmunodeprimido, si tiene neoplasia asociada, si es una embarazada, si lleva marcapasos, si está anticoagulado, etc. En definitiva, todo eso son informaciones que son importantes de cara a valorar a un paciente antes de que llegue a la consulta y a veces solo esa descripción nos permite ya hacernos una idea del diagnóstico. Y eso es todo por ahora, pero seguiremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.